Hola, Sid Roth aquí. Bienvenidos a Mi Mundo, que es naturalmente sobrenatural. Y hoy, es un gran honor, tenemos a la bisnieta de Smith Wigglesworth, y nos contará de cuando el mismo fuego que había en Smith vino a ella. Y ella dice que, si ustedes creen, ella quiere activar ese mismo fuego sobre ti. Verás, Lil, no puedo imaginar lo que fue crecer en tu hogar, donde tu madre vivió tan cercana a tu bisabuelo. Sid, ella me dijo que su noche favorita era los miércoles. Y los miércoles en la noche, la familia iba a la casa del abuelo Wigglesworth, y ella decía que la presencia de Dios era tan fuerte en esa casa. ¿Qué? ¿Cómo era tu casa cuando uno de los niños se enfermaba? Donde vivíamos, en el Congo, mi mamá y papá eran misioneros, y no había doctores. No tenían hospitales. Mi papá no era doctor, mi mamá... Entonces, si Dios no los sanaba, morirían. Mi mamá no era enfermera. Creo que Dios lo hacía. Ella, bueno, ella solo llamaba a mi papá y juntos oraban por nosotros. Nos quedábamos dormidos y despertábamos bien. Es todo lo que sabíamos. Una de las cosas de las que hablas es que le pediste a Dios milagros significativos. ¿Qué es un milagro significativo? Es un milagro del que todos se darían cuenta. Me invitaron a Kenia a ayudar a una iglesia en un área muy pobre, y dijeron que se iría por una semana y ayudaría a la iglesia a crecer. Y cuando llegamos ahí, oramos en la primera reunión que Dios nos diera un milagro significativo. También oramos para que pusieran un techo en la iglesia porque se necesitaba fe para poder pagarlo. Nadie en esa aldea podía pagar el techo en una iglesia de ese tamaño. Dijimos, Dios, para el final de la semana, ¿tú podrías financiar el techo de esta iglesia? Bueno, en esa primera reunión estaba un chico de unos 10 o 12 años. Él se acercó con su hermana de unos cinco, y él me dijo, ella puede entender todo lo que le decimos que haga, pero no puede hablar. Nunca ha hablado. Y sabía que este era un milagro significativo porque toda la aldea conocía a esta pequeña. Y oramos por ella esa noche, reprendimos ese espíritu mudo. Y luego la siguiente tarde dije, ¿está esa pequeña en la reunión? Y la multitud dijo, sí, 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 y la trajeron al frente. Y yo pensé que tenía que enseñarle cómo hablar. Así que dije, di mamá, y ella habló algo. Y luego todos se rieron, y dije, ¿qué dijo ella? Dijeron, ella dijo, no tengo por qué decir mamá como un bebé. Puedo hablar como grande, como mi hermano. ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo me imagino que eso se supo en toda la aldea. Pues así fue, la iglesia. Yo llamaría eso un milagro significativo. Sí. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el pecho? La iglesia se llenó, y luego en la última reunión que tuvimos, había un caballero muy bien vestido, ya anciano. Y él se me acercó y dijo, estuve lejos de mi aldea por muchos años. Me fui lejos a trabajar. Y siguió, he vuelto a casa. Y veo que esta iglesia necesita techo. Yo pagaré por el techo. ¡Oh, gracias! ¡Alabado Dios! Bueno, tú estabas hablando y orando por un grupo de doctores en Suiza. Y Dios se presentó de nuevo. ¿Qué pasó? Me pidieron que abriera con una oración. Y al decir, Padre, es todo lo que dije, entré en una visión y vi a Jesús sentado en una silla. Y estábamos sentados a su alrededor, y Él me miró y dijo, díganme sus historias. En este último movimiento de Dios, en este poderoso avivamiento que viene, habrá muchas historias, habrá muchos testimonios. Y debemos saber que cuando hablamos de nuestro testimonio y de nuestra historia, hablamos de Él. Y su unción está en ello. Y cuando decimos nuestra historia y testimonio, trae la gente a Jesús. Lleva a personas de otras fes a Jesús. Y todos deben comenzar a contar su historia. Dile a tu vecino, dile a tu vecino tu testimonio. Dile a las personas en tu calle lo que Jesús ha hecho. A las personas en la tienda donde estás. Quiero decirte, di tu historia. El cielo te escucha. Y la unción de Dios estará sobre ti. Serás un ganador de almas, porque estamos en los días en que es almas, 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 almas. Los milagros son importantes. Dios te quiere sano y Él te quiere bien. Y quiere que le digas a las personas sobre esto, porque es el tiempo de almas, almas, almas. Lil, tú reúnes equipos de personas y hubo un equipo que fue a una sala de hospital. ¿Y qué fue lo que pasó? Bien, esto fue reciente. El equipo fue al hospital e iban de cama en cama. ¿Podemos orar por ti? ¿Podemos orar por ti? Todos decían sí. Todos decían sí. Hasta que llegaron con un hombre y dijo, no, gracias. Y ellos lo dejaron y fueron a la siguiente cama y oraron en cada cama. Y luego se fueron. Bueno, dos días después pensaron volver y ver cómo estaban los pacientes. ¿Seguro? Cuando llegaron a la sala, estaba absolutamente vacía, excepto por un hombre recostado. Y él dijo, son el equipo que vino a orar el otro día. Y dijo, por favor, vengan y oren por mí. Dijo, todos sanaron y se fueron a su casa. ¿Puedes imaginarlo? Si tú hubieras estado ahí, todos en la sala sanaron. Menos tú y eres el único que dijo, no, no quiero oraciones. No podía esperar a que volvieran. Hay tantos reportes de lo que tú oras para que las personas tuvieran el fuego. Pero como lo explicaste, tú oras para que el fuego que ya está en nosotros se manifieste. Y cuando ese fuego se manifiesta, entonces recibiremos todos los dones que Dios nos ha otorgado. Así que nadie será igual. Nadie lo será. Quien reciba el fuego no será como tu bisabuelo. Nadie será como tú. No serán como yo. Pero serán la huella, la única huella que Dios creó en ti. Sí, fuiste formidable y maravillosamente creado por Dios, que es maravilloso. ¿Orarías por la manifestación? Ahora, si tú naciste de nuevo, significa que pediste perdón a Dios por tus pecados. ¿Crees que la sangre de Jesús te ha limpiado y has hecho con tu boca y con la mejor disposición de tu corazón a Jesús tu Señor y confesaste eso con tu boca? Hazlo ahora. Toma quince segundos. Justo mientras hablo. Esto te califica para ser llenado con el Espíritu Santo y el fuego, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Lil, orarías? Sí. Déjame decir esto. Cuando Elías tenía listo el altar y clamó a Dios por fuego, quemó el sacrificio, quemó el agua. Las Escrituras dicen esto. Incluso quemó el polvo. Y cuando el fuego de Dios viene, quema el polvo en nuestra vida. Hace espacio para que el río de Dios fluya. Porque el Espíritu Santo quiere que sanes al enfermo, resucites al muerto y expulses demonios. Él quiere que tengas el fuego de Dios. Y si quieres eso, en todo el mundo, quien esté bajo el sonido de mi voz, quiero que pongas tu mano en tu vientre así. Y decreto fuego en ti, en el nombre de Jesús. Digo fuego, 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 fuego. Recibe el fuego de Dios. En el nombre de Jesús, ahora ya es tuyo. Gracias, Señor.